Oye, Gumus, por favor no le digas nada a nadie. ¿Qué? Por supuesto, ¿qué pasa? Tienes que jurármelo. Pinar, está bien. Está bien, está bien, te pido. No le digas. Dormí en casa de Onur. ¿Qué? ¿Y qué tiene? Es que estamos juntos otra vez. Pero qué buena noticia, ¿por qué no lo has dicho? Al fin y al cabo estás con tu esposo. ¿Qué podrían decirte al respecto? Lo diré después, ¿sí? Sí, como quieras, pero te voy a decir que ya lo sospechaba. Y la verdad es que me alegro mucho por ustedes. Hablamos luego. Te quiero mucho. Saluda a tu tigre. Bien, adiós. Onur. ¿Dónde se habrá metido tu madre? La he buscado por todos lados. Ay, pero cuidado, hijo, ¿qué sucede? ¿A qué se debe la prisa? ¿Viste a cómo salir, mamá? No.